eres imposible mauricio le decía eugenia á su novio en el cuchitril aquel de la portería completamente imposible y si sigues así si no sacudes esa pachorra si no haces algo para buscarte una colocación y que podamos casarnos soy capaz de cualquier disparate de qué disparate vamos di rica y le acariciaba el cuello ensortijándose en uno de sus dedos un rizo de la nuca de la muchacha mira si quieres nos casamos así y yo seguiré trabajando para los dos pero y qué dirán de mí mujer si acepto semejante cosa y a mí qué me importa lo que de ti digan hombre hombre eso es grave sí a mí no me importa eso lo que yo quiero es que esto se acabe cuanto antes tan mal nos va sí nos va mal muy mal y si no te decides soy capaz de de qué vamos de aceptar el sacrificio de don augusto de casarte con él no eso nunca de recobrar mi finca pues hazlo rica hazlo si esa es la solución y no otra y te atreves pues no he de atreverme ese pobre don augusto me parece a mí que no anda bien de la cabeza y pues ha tenido ese capricho no creo que debemos molestarle de modo que tú pues claro está rica claro está hombre al fin y al cabo no tanto como tú quisieras según te explicas pero ven acá vamos déjame mauricio ya te he dicho cien veces que no seas que no sea cariñoso no que no seas bruto estate quieto y si quieres más confianzas sacude esa pereza busca de veras trabajo y lo demás ya lo sabes con que a ver si tienes juicio eh mira que ya otra vez te di una bofetada y bien que me supo anda rica dame otra mira aquí tienes mi cara no lo digas mucho anda vamos no no quiero darte ese gusto ni otro te he dicho que no seas bruto y te repito que si no te das prisa a buscar trabajo soy capaz de aceptar eso pues bien eugenia quieres que te hable con el corazón en la mano la verdad toda la verdad habla yo te quiero mucho pero mucho estoy completamente chalado por ti pero eso del matrimonio me asusta me da un miedo atroz yo nací a aragán por temperamento no te lo niego lo que más me molesta es tener que trabajar y preveo que si nos casamos y como supongo que tú querrás que tengamos hijos pues no faltaba más voy a tener que trabajar y de firme porque la vida es cara y eso de aceptar el que seas tú la que trabaje eso nunca 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 mauricio blanco clara no puede vivir del trabajo de una mujer pero hay acaso una solución que sin tener yo que trabajar ni tú se arregle todo a ver a ver pues me prometes chiquilla no incomodarte anda habla por todo lo que yo sé y lo que te he oído ese pobre don augusto es un panoli un pobre diablo vamos un anda sigue pero no te incomodarás qué sigas te he dicho es pues como venía diciéndote un predestinado y acaso lo mejor sea no sólo que aceptes eso de tu casa sino que vamos qué que le aceptes a él por marido eh y se puso ella en pie le aceptas y como es un pobre hombre pues todo se arregla cómo que se arregla todo sí él paga y nosotros nosotros qué pues nosotros basta y se salió eugenia con los ojos hechos un incendio y diciéndose pero qué brutos qué brutos jamás lo hubiera creído qué brutos y al llegar a su casa se encerró en su cuarto y rompió a llorar y tuvo que acostarse presa de una fiebre mauricio se quedó un breve rato como suspenso más pronto se repuso encendió un cigarrillo salió a la calle y le echó un piropo a la primera moza de garbo que pasó a su lado y aquella noche hablaba con un amigo de don juan tenorio a mí ese tío no acaba de convencerme decía mauricio eso no es más que teatro y que lo digas tú mauricio que pasas por un tenorio por un seductor 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 yo qué cosas se inventan rogelio y lo de la pianista bah quieres que te diga la verdad rogelio venga pues bien de cada cien líos más o menos honrados y ese a que aludías es honradísimo eh de cada cien líos entre hombre y mujer en más de noventa la seductora es ella y el seducido es él pues qué me negarás que has conquistado a la pianista a la eugenia sí te lo niego no soy yo quien la ha conquistado sino ella que me ha conquistado a mí seductor como quieras es ella ella no supe resistirme para el caso es igual pero me parece que eso se va a acabar y voy a encontrarme otra vez libre libre de ella claro porque no respondo de que me conquiste otra soy tan débil si yo hubiera nacido mujer bueno y cómo se va a acabar porque pues porque he metido la pata quise que siguiéramos es decir que empezáramos las relaciones entiendes sin compromiso ni consecuencias y claro me parece que me va a dar soleta esa mujer quería absorberme y te absorberá quién sabe soy tan débil yo nací para que una mujer me mantenga pero con dignidad sabes y si no nada y aquella más dignidad puede saberse hombre eso no se pregunta hay cosas que no pueden definirse es verdad contestó con profunda convicción rogelio añadiendo y si la pianista te deja qué vas a hacer pues quedar vacante y a ver si alguna otra me conquista he sido ya conquistado tantas veces pero ésta con eso de no ceder de mantenerse siempre a honesta distancia de ser honrada en fin porque como honrada lo es hasta donde la que más con todo eso me tenía chaladito pero del todo chaladito habría acabado por hacer de mí lo que hubiese querido y ahora si me deja lo sentiré y mucho pero me veré libre 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 sí para otra yo creo que haréis las paces quién sabe pero lo dudo porque tiene un geniacito y hoy la ofendí la verdad la ofendí